El teniente coronel jubilado Maynor Padilla quedó en prisión preventiva por el asesinato del profesor Adolfo I. Chamán y causarle lesiones gravísimas a ocho personas más cuando fungía como jefe del cuerpo de seguridad privada de la compañía guatemalteca de Miquel, CGN. Luego de tres años del asesinato de Adolfo I. Padilla fue capturado en San Miguel Petapa el 26 de septiembre de este año. El 1 de octubre, el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Izabal, Manuel Donaldo García, le dictó prisión preventiva que cumplirá en la granja penal de Fraijanes, más conocida como Paboncito. Ante este dictamen judicial se pronunciaron Angélica Choc, viuda de I. Chamán, y Germán Chubchoc, víctima del ataque armado por el cual está siendo sindicado Maynor Padilla. Bueno, estamos iniciando, estamos iniciando, entonces, pero tengo fe en Dios de que todo salga bien porque este año desde el asesinato del 27 de septiembre de 2009 ha estado huyendo. Entonces, gracias a las autoridades, lucharon, los de la CICIG también estuvieron investigando, gracias a ellos nos lograron encontrarlo, ¿verdad? Porque se subía de un lugar a otro, porque si fuera inocente, pues el que nada debe, nada debe, ya se viera entregado, se andaba burlando de la ley. Así es mi Guatemala, aquí todo queda en jume, pero ahora, pues tengo fe en Dios, en Dios primero, porque quiero que se esclarezca todo en el asesinato de mi esposo. Y donde tiene que ver mucho la empresa CQN, en este caso, porque ese es jefe de seguridad de la empresa. Tiene que ver mucho. Que sea la culpa de un jefe de seguridad, que estoy así. Estoy sufriendo y sigo sufriendo. Por eso, con esas ganas que yo estoy sufriendo, y así tiene que pagar él. Le pido a la justicia es que se aclare todo como se debe de ser. Eso es lo que yo le pido a la justicia. Que ese, ese Maynor Padilla, que pague todos los daños que ha hecho. Y eso es lo que pido mucho a la justicia, es que también a nosotros vamos a seguir luchando. Cabe resaltar que las dos partes involucradas en este juicio solicitaron protección para resguardar su vida, la de su familia y víctimas sobrevivientes del mencionado ataque armado, realizado por guardias de seguridad de la CQN, que según informaciones, mantienen en su sobra a los pobladores del Lestor, principalmente a las campesinas y campesinos del lugar. Intudablemente, mi patrocinado es una persona con rango militar, aunque se encuentra jubilado, sin embargo, ha prestado servicios de seguridad para la empresa, y sabemos que también, además, les prestó servicios de inteligencia, y por eso es necesario salvaguardar su integridad. Solicito porque la clase de asesino que hace, como es un ex coronel, me imagino que ha sido uno de los genocidos del conflicto armado de los años 80. Y por lo tanto, no es que tenga miedo porque nadie se va a morir de este mundo, pero sí, todos tenemos derechos de una vida. El Comité de Unidad Campesina CUC, que acompaña jurídicamente a las víctimas del mencionado ataque armado, exige al Ministerio Público dar seguimiento a las investigaciones para que caiga todo el peso de la ley sobre Maynor Padilla y otros responsables de asesinar al profesor Adolfo Ich y dejar gravemente heridos a ocho campesinos más. Nosotros exigimos y demandamos que esto, que la justicia, pues, que él tiene que ir a cumplir, ¿verdad?, la ley que tiene que juzgar al asesinato al profesor Adolfo Ich. Y nosotros, como Comité de Unidad Campesina CUC, nosotros queremos que este Padillas, ¿verdad?, fue responsable, él fue asesinado con una 9mm, ¿verdad?, directamente al compañero. Entonces, para nosotros, pues, es justo que él tiene que ir a caer a la sentencia, ¿verdad?, que tiene que cumplir, que tiene que ir a la cárcel por asesinato al compañero. Entonces, no solo Padillas, ¿no?, que también hay las empresas también que han hecho desalojos, que han dado amenazas a otros dirigentes, pues, también queremos y demandamos a la empresa también que son también los responsables que ha pasado, ¿verdad? Entonces, pues, nosotros, pues, tenemos que dar el seguimiento, ¿verdad?, de esto que tiene que, tiene que ir juzgado y la sentencia, ¿verdad?, que esto no hay que se diga que si hay pruebas y directamente los familiares lo vieron cuando él asesinó. Entonces, justamente, está cumpliendo tres años de ser asesinado. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos Y a partir de este momento es prohibido llorarlos Que se callen los redobles en todos los campanarios Y a partir de este momento es prohibido llorarlos Y a partir de este momento es prohibido llorarlos Y a partir de este momento es prohibido llorarlos Y a partir de este momento es prohibido llorarlos Y a partir de este momento es prohibido llorarlos